Alávame con el corazón de la congregación En compañía de los retos, te alávame Señor Porque es gloria y hermosura Son tus obras sin maravillas Las obras de tus manos son de la virtudición Santo infinito es tu nombre El alávame con el corazón de la congregación En compañía de los retos, te alávame Señor Porque es gloria y hermosura Son tus obras sin maravillas Las obras de tus manos son de la virtud Santo infinito es tu nombre El alávame con el poder A nuestro Dios 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 Bendito sea Bendito sea Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Poderoso rey Bendito sea Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Poderoso rey Bendito sea ¡Gracias, señor! 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 ¡Gracias, señor!